Decir que retomamos también un lindo camino porque hoy abrimos las puertas a este ciclo Sociedad Adictiva y Mundo Espiritual, donde abordamos la realidad de las adicciones en nuestra sociedad mirando específicamente el contexto actual, pero haciéndolo desde un abordaje pastoral y espiritual para que nos ayude en este tiempo. Bueno, y nos va a acompañar también, como lo habíamos adelantado, el padre Fernando Cervera, para quienes no lo conocen el padre es sacerdote jesuita, licenciado en filosofía y teología, es especialista en prevención y tratamiento de adicciones acompaña la pastoral de adicciones en la provincia jesíptica y es el asesor nacional de la Fundación Manos Abiertas Padre Fernando, una alegría volver a compartir contigo un espacio aquí en Radio María ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas también ustedes al espacio y toda la gente que nos está escuchando que se inquieta quizás por, bueno, por la temática de este programa. La verdad que un gusto volver a estar con ustedes una vez más. Y bueno, este espacio que ya tuvo, podríamos decir, padre, una primera parte, una primera edición hace ya un tiempo y que, bueno, sí, tiene actualidad y por supuesto nuevos oyentes que se van sumando y muchos otros que quedaron con ganas de continuar y seguir escuchando acerca de esta realidad ¿Y cómo la vamos viviendo también? Sí, el hecho de que sea una segunda parte o en algún aspecto también una redención nos plantea el interrogante, ¿no? ¿Qué pasa que tenemos que volver una y otra vez sobre esta temática que todos creemos más o menos sabida, pero que en la verdad, de los hechos de todos los días es una problemática que va creciendo, que sigue infiltrándose en la vida de todos nosotros con muchas novedades, con formas nuevas y aparece donde menos lo esperamos, sobre todo cuando no la queremos ver Por eso es una problemática que nos vuelve a convocar y nos cuestiona pero bueno, no solamente a nosotros cristianos que tenemos compromisos sino a todos los seres humanos porque el hecho de verlo o no verlo nos iguala en todo caso es una característica, una actitud que todos tenemos siempre aclaramos, ¿no? adicción significa en una de sus acepciones lo que no se dice, adictum es lo no dicho y está enraizado, esta característica está enraizada con el problema mismo que es un problema humano desde sus orígenes no es una patología moderna, ¿no? existió siempre nada más que la sociedad tenía otros recursos culturales las sociedades, mejor dicho, las culturas tenían otros recursos culturales, vitales, existenciales que hacían que estas cuestiones fueran aisladas sobre todo si miramos el fenómeno del alcohol que existe desde los sumerios más o menos se calcula así que no es ninguna novedad todo esto lo que sí es una novedad es, por un lado, esta invasión a través de la globalización de información, de datos y de difusión de los medios consumistas que no se restringen a una determinada sociedad tecnocrática o del primer mundo por los recursos económicos que tienen sino que llega hasta las capas más aisladas y más pobres de la sociedad no en todos lados de la misma manera, eso es cierto y con la misma intensidad pero que apenas dejamos una puerta abierta entra seguro esta novedad esta novedad tiene que ver, sin duda, con la evolución la marcha de todos los acontecimientos que van sucediendo en el mundo y sobre todo con esta dimensión por un lado tecnológica o tecnocrática dirían algunos de la mano de un consumo que parece irrefrenable un consumo que, vuelvo a repetir no afecta solamente al que puede consumir porque tiene recursos sino mucho más todavía en las capas donde ese consumo parece muy lejano previamente porque va a ser un tema recurrente creo yo en esta serie de encuentros que vamos a tener o que estamos teniendo previamente hay que decir que asombra ver que donde más hay necesidades básicas, insatisfechas como se dice normalmente en el índice técnico que se da sobre pobreza también existe este deseo de consumir lo que es imposible lo que aparentemente para sus recursos es imposible y está puesto al mismo nivel de esas necesidades básicas esto obviamente nos preocupa y hace sobre todo en muchas dimensiones de la atención de esta problemática en la iglesia hace que se haya habido una serie de dispositivos de esfuerzo y compromiso comunitario para atender a aquellos que no los pueden y que como decía estas necesidades básicas insatisfechas están unidas a una pretensión de consumo que la sociedad estimula la publicidad estimula un poco la imagen que se vende como la más exitosa entre comillas exitosa produce esta esta ansiedad por consumir todos conocemos historias de personas que han destruido su vida o familiar un conocido un famoso que nos cuenta de pronto y quizás el que menos imaginamos las tremendas consecuencias que tiene este consumo ahí veía en un portal futbolista inglés muy conocido en su momento Rooney que un excelente jugador de fútbol y hoy comenta su tremenda lucha contra el alcohol con su adicción del alcohol él decía realmente tomaba hasta no poder más hasta quedar absolutamente destruido porque hay una hay una tendencia autodestructiva en todo esto no es la única no es la única tendencia la adictiva que nos lleva a esto pero nos cuestiona fuertemente por qué un ser humano que tiene recursos en este caso al menos materiales puede quedar preso de esto y así mucha gente vamos a incluso diría mucha gente con formación intelectual con capacidad intelectual porque son diversos los factores que van confluyendo para que esto aparezca hay una sociedad adictiva vamos a ver después por qué decimos que es adictiva pro adictiva hay cuestiones personales y familiares sobre todo que tienen que ver con el surgimiento de esta patología de pronto y existe también la oferta no hay que ser ingenuo con la oferta tenemos en nuestra sociedad un discurso que es benevolente con respecto a la sustancia hablar de adicciones no es hablar de drogas no es hablar de sustancia lo cual básicamente es cierto es así pero otra cosa es negarlo y ahí creemos que hay una falencia muy grande el Estado que es el responsable principal de informar a través de la salud pública y la educación lo que debe ser informado nadie puede influir en la decisión del otro en cuanto a que la elección cada uno está parado frente a lo que tiene que elegir o lo que cree poder elegir pero si podemos por lo pronto y en primer lugar informar acerca de qué cosa estoy eligiendo qué es lo que objetivamente desde fuera se ve de estos objetos como hay un cuestionamiento muy grande a todo lo que sea objetivo todo pasa por el sujeto o no entonces de pronto lo que yo veo verde no es tan verde lo que lo que es dañino bueno depende qué medida claro todo depende de qué medida pero que esas medidas son son inherentes a las consecuencias de consumo de determinadas sustancias obviamente nos centramos en las sustancias psicoactivas esas sustancias psicoactivas ya el término nos está diciendo que tienen una consecuencia producen un efecto ¿quién toma eso en forma abusiva y por qué? claro esa es otra historia ahí la información no sirve y hay que considerarlo va a ser el centro de todo tipo de atención incluso de prevención pero no podemos obviar la información y en algún momento haremos un poco de referencia a eso la pata central como decimos está puesta en la predisposición entonces de que una persona cuando se encuentra frente a un objeto qué predisposición tiene de lo psíquico de lo espiritual incluso de lo físico claro y voy a centrarlo en un ejemplo y si quieren después con esto vamos a una pausa para empezar a ver los mensajes porque seguramente como decíamos hay gente que tiene inquietudes todos los seres humanos sentimos sed es un fenómeno físico neurológico toda la persona queda dirigida hacia una necesidad esta experiencia previa que tenemos todos los seres humanos de pronto se encuentra con la calma encontré agua encontré con que calmar la sed y esto se vive no solo física sino psíquicamente pero además espiritualmente produce también una valoración de la sed la sed es importante va a ser muy importante para que yo viva y voy a trasladar esa sed a otras dimensiones que tienen que ver también con una sed profunda con una búsqueda profunda la necesidad comienza a mostrarme que yo tengo deseos que tengo búsquedas que tengo un querer un sentir en la medida en que encuentro con que calmarla esta experiencia de la calma me resulta indicativa de que está bueno que es importante y va a dar lugar a más sed a una nueva búsqueda así es como los seres humanos nos movemos y de pronto en la medida en que encaminamos en la vida nos preguntamos ¿qué es más importante la sed o lo que la calma? esta figura la vamos a seguir y en este momento yo la voy a dejar un ratito fijada para que todos pensemos en Jesús que se acerca a la samaritana y le dice dame de beber y empieza un encuentro y una experiencia para la samaritana y para el mismo Jesús que va a ser también muy ilustrativa en todo esto que queremos emprender y darnos cuenta que lo espiritual no solo no está desligado lo físico como acabamos de medianamente ilustrar sino que necesitamos esta integridad de la persona en búsqueda para que la vida siga siendo vida la respuesta no va a estar en el pozo de Jacob no va a estar en una vasija de agua que lleva la samaritana la respuesta va a ser ese encuentro y ese diálogo sobre que vamos a volver quedamos quizás un ratito con esta imagen si les parece chicas y ustedes introducen en el momento que quieran las preguntas o inquietudes que van surgiendo y las vamos conversando como no buenísimo padre de esta manera ya empezamos a introducirnos en el tema de hoy nos quedamos entonces pensando reflexionando en torno a esta imagen y por aquí ya disponibles para recibir a través del número de whatsapp los compartires inquietudes los testimonios que seguramente nuestros hermanos acercarán a la conversación recordamos nuestro número de whatsapp 351-8171-593 para que puedas participar sigo mi camino es que no he llegado a donde voy lo hago sin apuro tengo la certeza que es mejor cuando pienso que la vida es hoy hice con locura y aunque a veces me han pagado mal no he tenido dudas y lo he dado todo una vez más cuando llega el momento de amar y así es que vivo yo entre espiras y flores enredado en amores tengo mi corazón cantando esto como voy deshojando las penas me despido de aquellas las que causan dolor ya murió otras veces no pasar por esto y caí de nuevo en la tentación para cuando llega el arrepentimiento tengo en mi equipaje otra desilusión fui detrás de un sueño me cambió al hacerse realidad fue mi luz entonces y ahora solamente oscuridad lo que amaba de repente se va sé que por momentos he viajado solo en este tren y seguí adelante con el tiempo tuve que aprender si he caído a ponerme de pie y así es que vivo yo entre espiras y flores enredado en amores tengo tengo mi corazón cantando es como voy deshojando las penas me despido de aquellas las que causan dolor ya ocurre otras veces no pasar por esto y caí de nuevo en la tentación para cuando llega el arrepentimiento tengo en mi equipaje otra desilusión no podrá borrarse lo que ya está hecho y aunque equivocado fue mi decisión no perdón no perdón o no perdón Hola, buenos días. Quería compartir un pensamiento, bueno, coincido con el padre en que hace falta mucha educación, no solo de los jóvenes sino también de los adultos, respecto al consumo de sustancias. Soy docente de nivel secundario y bueno, veo con mucha preocupación los distintos tipos de consumo y bueno, hacemos bastante en contarles a los chicos los efectos que producen, especialmente el alcohol, que bueno, por ahí es lo primero a lo que muchos acceden desde temprana edad y bueno, estamos en ese camino y los chicos se sorprenden y entienden. Entonces, es muy importante también que los papás sepan, porque muchos papás confían en que si, bueno, si toman en la casa, en un lugar seguro, ya, bueno, disminuyen o eliminan los riesgos a los que se exponen. Y eso puede ser verdad para los riesgos inmediatos, o sea, para evitar que se suban a un auto o que lleguen a un coma alcohólico o que se arriesguen a abusos y cosas por el estilo, pero no elimina de ninguna manera el daño que les hace en el cerebro y bueno, en otros órganos, que es muy grande. Entonces, bueno, contarles eso a los papás y animarlos a creer en los chicos, porque también como adultos veo que estamos, ya es como que si hubiésemos perdido la batalla y pensamos que, bueno, de todos modos van a tomar. O sea, los adolescentes de todos modos van a tomar, entonces, bueno, mejor que lo hagan en la casa, por ejemplo. Y creo que eso es subestimar bastante a los chicos, ¿no? Primero, no nos podemos dar por vencidos porque son nuestros hijos, son nuestros alumnos, entonces no podemos mirarlos desde un fracaso, digamos, de como si hubiéramos fracasado en educarlos. Y segundo, porque los chicos realmente entienden y pueden tener una mirada diferente. Entonces, si no les damos esa oportunidad de pensar que ellos pueden tomar conciencia, tampoco les estamos dando alternativas, ¿no? Porque entonces los chicos directamente, bueno, sienten que es el destino, ¿no? Que, bueno, que ahora soy adolescente y me toca tomar o me toca fumar y porque, bueno, toda la sociedad así lo dicta más o menos, ¿no? Entonces, bueno, invitarlos a los papás, aprovechando este espacio para cambiar un poco la mirada sobre los adolescentes y, bueno, informarse que es muy importante para poder hacer acuerdos y tomar las mejores medidas para nuestros hijos. Siempre desde la comunicación y el amor, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Gracias, muchas gracias por ese bello mensaje que acercaba entonces esta oyente. Por aquí Carmen, que se comunica desde San Andrés. Muy contenta ella hoy con la presencia del Padre Fernando Cervera. Dice, se lo extrañaba un montón el Padre aquí en la radio. Bueno, y también Dora, desde Mendoza, dice, bienvenido Padre. Muy bueno el tema que están tratando, el consumismo excesivo que tanto daño hace a la humanidad. Gracias por tantas enseñanzas que nos invita al discernimiento. Es el mensaje de Dora. Bueno, alguno de los mensajes que van ingresando, Padre, antes de, durante el tema musical. Y nos habías dejado una invitación, ¿no?, de una imagen particular del Evangelio, que, bueno, cada uno seguramente ha ido pensando, se recuerda ese momento del encuentro de Jesús con la Samaritana. Bueno, y dispuestos también a ir iluminando desde la palabra, como siempre lo has hecho, estos espacios también, como decía nuestro oyente, de discernimiento y de formación. Sí, creo que quiero tomar un poquito lo que dijo la oyente, que nos dio un mensaje bastante amplio y certero. Evidentemente, ella está hablando de la dificultad que tenemos los adultos con los límites, porque de alguna manera, y utilizó la palabra por ahí, fracaso, ¿no? Sentimos que podemos, o fracasar, o ya nos sentimos fracasado en entrada, que pasa también eso. Y como no sabemos manejar nuestros límites propios, obviamente nos resulta muy difícil poner los límites a los chicos que, bueno, no ser autoritarios, tampoco quisiéramos ser tan permisivos, pero bueno, no sabemos cómo manejarnos. Y esa gran franja de papás o de adultos que están a cargo de los chicos, porque también están los docentes y etcétera, dirigentes deportivos, religiosos también, que se encuentran con estos fenómenos ya, no solo en la salida del fin de semana, digamos, con las fiestas, sino en los campamentos, a veces en las mismas escuelas, empieza el consumo, se implanta el consumo, distintas cosas. Fuertemente del alcohol, como señalaba la gente, y claro, al ser el alcohol esta droga admitida y socialmente más irregal, por otra parte, entonces, claro, nos crea esta zona ambigua que reproduce nuestra ambigüedad. ¿Qué hago? ¿Hasta dónde ponemos límites? Y parece que la inflación tampoco resulta efectiva para frenar este consumo, porque se gasta igual en esto que parece una necesidad. Esto de los límites y de la cuestión que los adultos podemos tener con los menores, digamos, vamos a volver sobre eso, porque es fundamental. No pasa todo por ahí, pero sí va a ser un aspecto sumamente importante. Volvemos ahora sí, como decía Adriana, sobre la imagen evangélica de Jesús y su ser. Fíjense que la sed de Jesús, en este pasaje con la samaritana, es un motivo de encuentro, y está más interesado Jesús en la respuesta y la actitud de samaritana que en su propia sed, entre comillas, de beber agua. Probablemente la samaritana ya le dio un vaso de agua y la conversación seguía. Probablemente esa sed física ya estaba saciada. Y la cosa empezó a derivar en un diálogo sobre, sí, el pozo de Jacob, la esperanza. La esperanza, si está en Jerusalén, si está en el Monte Garicín, si... Bueno, ¿quién sos vos para decir que sos el agua viva y que acaso tenías un pozo como este para darle agua? A ver, el diálogo va derivando y va pasando por el objeto, que es el agua, el pozo, y va yendo a la esperanza. ¿Cuál es el pozo que nos calma? ¿Hace falta calmar? ¿Hace falta perder la sed? Me derivo en esto a una observación importante. Nosotros cuando sentimos sed, hambre, etcétera, creemos que hay un objeto que la va a calmar. Pero no la va a calmar en el momento, la va a calmar para siempre. Este para siempre lo lo percibimos, lo sentimos. Así como tenemos la necesidad y el impulso de, al calmarse, parece que ya está. Cuando en realidad va a ser nada más que una pausa, para una sed y un hambre que van a seguir su curso. Esa es la dinámica física y psíquica. Pero como esa calma momentánea se produce con satisfacción, entonces ya despierta otro interés. Ese otro interés es el que nosotros tenemos que empezar a escuchar, nos empezar a sentir cada vez que buscamos algo que nos calme, algo que complete, algo que alivie. Como si ustedes leen el pasaje del Evangelio, Jesús ni se detiene en esas cosas, sino que va siguiendo la conversación a ver qué es lo que la samaritana saca de sí misma. Qué es lo que puede ella decir de sí. Por eso le pregunta, y la samaritana se queda asombrada, le pregunta acerca de su vida afectiva. El afecto es otra de las cosas que buscamos para calmarnos, ¿no? Desde pequeños necesitamos el afecto, tanto como el pecho de la madre, no solo porque produce leche o la calma, una caricia que puede, por ejemplo, quitarme el frío, sino porque además sentimos la presencia de otro. Sentimos que hay algo que nos cobija. Sentimos que hay algo que nos quiere. Nos quieren o nos sentimos ese contacto. Y no hace falta explicar que cada uno de nosotros va a vivir buscando ese afecto. Tanto como la sed y la comida. Sin embargo, el afecto nos va a decir un montón de cosas que no tienen nada que ver con una mera caricia o un abrazo. Pretende la búsqueda de afecto mucho más que lo que puede dar una persona que nos da afecto. Bueno, la sed más profunda de nosotros también va a buscar, no objetos, sino que va a buscar ese algo que es demasiado abarcativo. Ese algo que es tan profundo y tan amplio que, claro, cuando nos encontramos con un objeto que más o menos nos calma eso, nos resulta insatisfactorio inconscientemente, es decir, nuestra búsqueda inconsciente quiere todo. Ese todo no te lo da un vaso de alcohol, un vaso, no lo da un saque de cocaína, no lo da tampoco cualquier objeto que ustedes compren, ciberman, ni lo da un abrazo, tampoco da todo el amor que nosotros pretendemos en cada uno de nuestros encuentros amorosos, por ejemplo. Jesús no despierta en la Samaritana una saciedad. Lo que despierta es el deseo de conocer más, más ser. Jesús despierta en la Samaritana la conciencia de que su sed es más importante que buscar agua en el pozo de Jacob. Y esa sed de conocer, de saber, pero entonces ¿quién somos? ¿Y qué sos vos? ¿Vos qué sabés de mí? Cosas que, y son desconocidos. Este encuentro misterioso, que no hace falta que sea mágico. La sabiduría de un hombre como Jesús, sin todavía entrar en que es el hijo de Dios, para nosotros, perfectamente puede ser la sabiduría de alguien que pesca la situación de la Samaritana, que es una mujer que si va a buscar agua en el pozo, no es una mamá probablemente, sino más bien una especie de empleada doméstica, de mujer que está haciendo una función socialmente necesaria, y está puesta en ese lugar porque no tiene otro lugar. Es decir que Jesús puede perfectamente deducir que acá hay algo que no anda en el esquema de funcionamiento y de vida de su pueblo, de su tiempo. Entonces Jesús lee sabiamente porque está contemplando. Su sed lo lleva a contemplar. La sed de Jesús, que despierta las preguntas de la Samaritana, no le quitan a él la capacidad de contemplar. No está desesperado por calmarse. Sí está deseoso de encontrar qué le pasa a esta persona. ¿Quién es esta Samaritana y qué está buscando ahí? ¿Y qué puedo darle yo a esta persona en su búsqueda? Este encuentro de Jesús y la Samaritana, habilita a la Samaritana después a salir corriendo a comunicar a otros, ¿no? A despertar la sed de otros. ¿Saben? Encontré al Mesías. Me dijo esto. Sí, sí, le dicen los vecinos. Nosotros ya sabemos, y no solamente porque vos lo dijiste, sino porque nosotros hemos ido a buscarlo, ¿no? Y se resume el episodio, Juan, en su relato de Juan 4, capítulo 4. Vamos a volver sobre esta imagen de Jesús y de la Samaritana. Quedémonos con esta sed de Jesús que despierta a la sed de la Samaritana. Que de pronto esa dinámica se vuelve más importante. Y quedémonos también con, por ahora, con esta imagen de que no hay ningún objeto que va a calmarse. La adicción es la fantasía patológica de que la sed se puede calmar. Y entonces la buscamos desesperadamente y produce una frustración. La sed no se ha calmado. Fue un instante, fue un ratito. En un ratito que parecía que estabas allá en el cielo, que estabas en el espejo de los mundos, o por lo menos lejos de lo que te pasa, pero vuelve ese mundo. No pudiste escapar. No se calmó esa necesidad. Y ya no es sed. Es necesidad. Ahora empiezo a necesitar esto que yo al principio busqué con curiosidad, porque estaba bueno, o al menos eso me dijeron. Busqué porque creí que ese objeto me resultaría interesante y, bueno, me llevó una experiencia atractiva. Entonces ahí estaba la cosa. Después no está ahí la cosa. La cosa no se puede encontrar porque tenemos que seguir con la sed. Quiero acercarme a esto para que lo vayamos pensando, sintiendo, masticando, digamos, que sea una manera de meditar, masticar el rubián. Una manera en que tenemos que ir incorporando la palabra para que vayamos pensando en estos días, si nos interesa seguir con esto, algo que nos vaya surgiendo, preguntas, cuestionamientos, decir, bueno, pero me parece que no es tan así, porque tal cosa, tal otra. Para comprender a otros y comprendernos. Porque esta sed abarca a todos los seres humanos. ¿Cómo la manejamos? ¿Hasta qué punto es una necesidad? ¿O es una oportunidad? Y, bueno, ahí está la experiencia espiritual de cada uno. ¿Nos lleva a un encuentro o nos lleva a consumir para no encontrarnos? Y estará también el discernimiento y experiencia de cada uno de nosotros. No sé si hay más mensajes para no extendernos y después... Sí, podemos ir revisando algunos mensajes. Padre, yo me quedé pensando con cómo remarcaba esta palabra de que sentimos. Y también pensaba qué importante conocerse a uno mismo y saber sed de qué tenemos en este tiempo para no perdernos en ese camino. Y solemos escuchar mucho una palabra que estamos en el tiempo del sinsentido. De que no hay sentido, de que no hay esperanza. Cómo eso nos hace perder también y a veces justamente errar ese camino esperando conseguir algo que no vamos a conseguir. Entonces, me quedé pensando en eso. ¿Cuál es la sed que tiene cada uno? ¿Qué es lo que cada uno necesita también para poder buscarlo en el lugar correcto? Está muy bueno lo que vos decís, miren, porque el sentido a veces se hace también por otro objeto. Entonces, necesito un sentido, tengo que contar el sentido, y el sentido parece que fuera algo que... Un casillero, una respuesta que va a caer, digamos, una fórmula, ¿no? Y el sentido no es eso. El sentido no se encuentra... Ah, ya le encontré el sentido a mi vida. Cuanto caso hoy, pero mañana habrá que ver. Si el mismo sentido o este sentido que vos sentís es eso, lo que vos sentís te estimula, te lleva, como la samaritana siente algo en el encuentro con Jesús, siente admiración, siente algún mundo nuevo que de pronto ha aparecido, bueno, eso termina, hay que seguir y hay que ver a dónde va. Entonces, también los objetos religiosos y filosóficos, existenciales, que a veces se nos proponen, terminan siendo esos objetos de consumo. Y es ahí el peligro de una nueva frustración, ¿no? Eso está bueno también lo que vos planteás, y bueno, también volveremos sobre eso, porque todos estos temas son recurrentes. Podemos compartir un poquito de música, una canción, aprovechamos de recordar nuestro número de WhatsApp para que sigan enviando sus mensajes, su pregunta, su opinión, su participación, porque no experiencia que enriquece siempre este espacio. Recordamos el WhatsApp habilitado. Así es, al 3518-171-593, te podés comunicar a través de tus mensajes escritos o de audio. Manifiesta tu santidad en mí, tómame dentro lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua fría, inúndame, 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 y todo se transformará en mí. Mi tierra se abrirá tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí. Dios seré la tierra, llenar la leche y miel. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, 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 y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, 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 y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Bueno, gracias a quienes están dejando sus mensajes. Para Ale de Córdoba pregunta esta canción muy bonita. Es un tema de Hermana Glenda. Tú eres el agua viva, en este caso en la versión de Julie y Josh. Y seguimos compartiendo algunos de los mensajes que llegan en torno al tema que nos convoca en el día de hoy, junto al padre Fernando Cervera. Por aquí se comunica Mónica, una mamá del Chaco. Dice ella, entre los excesos y el consumismo de los adolescentes está también el famoso viaje de egresados a Bariloche. Padres y las instituciones, sobre todo las educativas de confesión católica, deberían rever este tipo de viajes y de excursiones o reformularlas, en función de que puedan ser una experiencia de evangelización para nuestros hijos. Y allí agrega ella que nuestros hijos, los jóvenes adolescentes tienen sed de algo sobrenatural que hay que hacer un esfuerzo por mostrárselo, nos dice ella. Bueno, por aquí también Viviana se ha comunicado con nosotros. Dice, cuando descubrimos que lo necesitamos, que lo que necesitábamos era y es Dios, quisiéramos que todos se encuentren en ese pozo espiritual, comenzando por los propios hijos. No me resulta fácil, al contrario, entonces no doy lecciones. Sigo viviendo los años que el Señor me regale, con la plena certeza de que este es un camino, sabiendo que las oraciones nunca caen en saco roto. Y dice, me alegra volver a escuchar al padre Fernando. Por aquí Margarita también suma su comentario. Dice, creo que la realidad supera la ficción. En cuanto al consumo de alcohol, aquí en la zona de Nueva Córdoba, refiriéndose a un barrio de la ciudad de Córdoba, la venta y el consumo es excesivo. Hay mucha oferta, nos dice ella. Es como que si no están alcoholizados, no están a la moda. Es el compartir de Margarita. Bueno padre, ¿alguno de los mensajes que han llegado? ¿Querés acercar tu mirada sobre alguno en particular? Sí, quizás el primer mensaje del tema de los viajes de egresados. Bueno, primero, hay pocos colegios que organizan un viaje de egresados. Es más bien una organización comercial que las empresas se acercan a los chicos. Eso depende de los padres. Los padres son los que pagan. Entonces, no es que el colegio va a organizar la fiesta y promueve todo. Hay una responsabilidad mutua en todo caso, en el mejor de los peores o en el mejor de los casos, como se lo quiera hablar. Si los viajes de egresados fueran todos religiosos, probablemente salían corriendo por aburridos. Pero hay muchas instancias donde lo trascendente y lo espiritual se puede transmitir. Por ejemplo, hay algo sobre lo que vamos a devolver muchas veces, el deporte. No solo forma valores, solo es una integración, una actividad donde toda la persona se pone en funcionamiento, digamos, está en juego justamente. Sino que además puede ser una gran transmisora de principios de evangelio. Además están las actividades recreativas que tienen que ver con lo solidario. Digo recreativas porque recrean, ¿no? Crean, recrean nuestro espíritu. Hay actividades que son estrictamente ya espirituales o devocionales que también tienen su lugar. No hay que mirar un solo lado. Tenemos que todos ser responsables en la búsqueda de nuevas alternativas de vida preventiva sobre las que vamos a dedicar bastante tiempo también. Lo otro es que, por supuesto, si la vida interior no es estimulada desde ya, siempre estaremos, no solo con las adicciones, sino con un montón de cuestiones dando vuelta sin una dirección, sin una canalización, sin un lugar, sin una elección. Esto me sirve o no, porque la vida interior, y no hablo de una vida interior que sea súper devota, sino de una vida interior que esté enriquecida en lo espiritual, que en cada persona encuentra distintos modos de realizarse. Sin esa vida interior, el hecho es que no decidimos. Otros deciden por nosotros. También lo religioso puede ser encubridor, ¿eh? Puede haber formas muy fanáticas y muy conservadoras donde uno se refugia para que otro decida por mí. La ley, los reglamentos, los preceptos, la doctrina, todo decide por mí. Entonces yo no me encuentro con la angustia de decidir. No me encuentro con los otros, y sobre todo los que son diferentes. Por lo tanto, me libro de decidir y acepto la esclavitud de que otros decidan con formato fijo cómo tiene que ir mi vida. Como si Dios nos hubiera creado como títeres, ¿no? O pequeños robots. Pero parece que ahora los robots incluso son más hábiles que nuestra propia robotización. Eso me escato mucho de estos mensajes que están poniendo importancia a esta vida interior, espiritual, que todos necesitamos. Así es, padre. Y por aquí también, bueno, muchos mensajes de quienes están contentos por encontrarlo nuevamente. Por ejemplo, Analia, que se comunica desde La Plata, dice, qué alegría tan grande escuchar de nuevo al padre Cervera que tanto nos ayudó, escribe ella ese tanto con mayúscula, tanto nos ayudó en el 2020. Recuerda Analia en su mensaje, por aquí también otra oyente, Moni. Dice, qué hermosa noticia que volvió el padre Fernando para volver a iluminarnos y ayudarnos. Mucha preocupación con el alcoholismo, es muy difícil como también estos mensajes, padre, se hacen eco de lo que nos decías en el comienzo. Estar atentos porque este problema persiste y preguntarnos justamente por qué persiste. Allí está, hay una clave importante justamente para trabajar. Sí, y quizás yendo un poco a cerrar nuestro primer encuentro, vamos a encontrar muchos porqués. Como hemos dicho en el ciclo pasado, este es un tema muy complejo, multicausal. No hay una sola causa. No es solo oferta tampoco, obviamente, eso ya creo que a esta altura lo tenemos más o menos claro. Sino que se sostiene una demanda y esa demanda alimenta la oferta y la oferta estimula más la demanda. Siempre hace un círculo cerrado, pero se produce porque hay varios factores que lo alimentan. Entonces, todo lo que se ha dicho sobre la familia, sobre los chicos y lo que seguiremos viendo, por un lado, el deterioro social en lo cultural y en lo educativo es un deterioro general que todo el mundo ve, ¿cierto? No solo porque nos cuesta que los chicos vayan a la escuela, cuesta que acepten ese sistema desgastado, que además no es continuo, es muy interrumpido, con mucho doble discurso. Todo eso desgasta la protección y el acompañamiento que la sociedad hace de nuestros chicos, de nuestros adolescentes, y va quitando esperanza. La pérdida de esperanza yo diría que es uno de los factores espirituales, digamos, fundamentales para entender por qué este mundo adictivo o esta sociedad adictiva sigue fortaleciendo, se sigue creciendo y sigue encontrando nuevos puntos de escape, escape de la realidad, ¿no? Evidentemente que el deterioro familiar en muchos casos es una transición a nuevas formas familiares. Tenemos que aceptar que la sociedad va cambiando, nos guste o no, según nuestro esquema más occidental de familia que hemos tenido durante años, pero la verdad es que va cambiando y ya tenemos nuevas formas muy instaladas. Por lo tanto, el planteo vincular y cómo es el crecimiento y las etapas de crecimiento de los chicos va a verse también influenciado fuertemente por estos cambios de los vínculos familiares. Todo esto va contribuyendo, va sumando a que haya una demanda de algo que tiene que cubrir estos desajustes, estos vacíos, estos desencuentros personales y vinculares, entre los cuales, como está señalando la imagen, está la tecnología. La tecnología ha venido a ser una especie de muleta para aquellas cosas que nos cuesta rellenar. El aburrimiento, la soledad, la imposibilidad de encontrar temas para conversar, salir de lo superficial y poder hablar de lo que sentimos. Bueno, tenemos una apertura en la tecnología de tanta información, imágenes, entretenimientos y de una forma atractiva, sin duda, que suple esos desencuentros, llamamos yo, interiores. Hablamos un poco también tomando la cultura del encuentro del Santo Padre, ¿no? Estos desencuentros que se ven calmados, entre comillas, por estos pocitos de agua que nos da la tecnología. Y que nos asusta cuando vemos a los pequeños, como en la pantalla se ve, que están como atrapados. Chicos que corren, que no los pueden parar, que son súper inquietos, les ponen una pantalla de delante y quedaron petrificados, prácticamente, o absorbidos. Y mucha gente lo siente como un alivio eso, que bueno, se tranquilizó. Como si el movimiento de los niños fuera una amenaza, cuando realidad es una de las muestras de vida, ¿no? Ahí tenemos otra problemática que nos cuesta a los adultos aceptar. Esta nueva forma de los niños, de los adolescentes, que van corriendo antes que nosotros los cambios sociales, tampoco sabemos cómo barajarlos. Así como no barajamos los límites, decíamos hace un rato, bueno, estas nuevas formas y cambios también nos cuesta a nosotros poder acompañarlos. Porque ellos saben, en realidad, manejarlos mejor que nosotros. Pero a nosotros nos cuesta acompañarlos y brindarles confiadamente lo que como adultos tenemos que brindarles. En fin, en estas, como ven, son varios factores que seguimos viviéndolos o revisándolos para ir llegando juntos a una lectura que siempre en el lugar espiritual nos permita, como hizo Jesús, ¿no? No detenernos en el objeto agua, objeto oso, ni siquiera en la vida misma de las circunstancias vitales de la masa maritana, sino para ir a lo profundo, a lo que nos mantenga el ser y nos mantenga el camino. En estas circunstancias mundiales, sociales, locales. Gracias. 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 Gracias.